Hola, muy buenas amigos, sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techreps. En esta ocasión, como pueden ver en el título, les traigo lo que viene siendo la prueba del gameplay del Fortnite a 60 FPS en el Poco F3 GT o Redmi K40 Gaming. Pero con el módulo que pusimos, el módulo que ya les mostré cómo se instala y que va bastante genial, pues les voy a mostrar cómo es que funciona el juego con este módulo, qué tan estable es, qué tan bien va. Y pues aquí lo vamos a ver a continuación amigos, entonces vamos allá con el video. Y bueno amigos, ya por aquí tenemos nuestro Poco F3 GT y como les digo, pues les voy a mostrar aquí una partidita del Fortnite con el módulo pues que instalamos, el cual pues es este módulo que nos pone a 90 FPS o a 60 FPS el Fortnite. En teléfonos no compatibles, en este caso estamos aquí en el Poco F3 GT o Redmi K40 Gaming. Y obviamente, como ya les he dicho, pues yo siempre les recomiendo que utilicen un cooler, porque aunque ustedes pues utilicen el teléfono y puedan decir que no se calienta tanto, es mejor para preservar la vida de la batería. Entonces bueno, vamos a iniciar el Fortnite y vamos a probarlo. Y pues bueno, como pueden ver aquí ya estamos en el juego. Si me voy yo aquí a la configuración, podrán ver que aquí están los 30 FPS. Nomás le cambiamos a 60 y pues yo a la resolución, la preestablecidos de calidad me gusta ponerla en baja, la resolución la voy a subir hasta 80, pues voy a mostrar los FPS. Lo que he notado es que a veces cuando perdemos la partida o sale o así, se vuelve a cambiar a 30, pero pues es tan fácil como que se metan a la configuración y lo pongan a 60 de nuevo. Entonces vamos a darle en jugar y vamos a ver qué tal funciona. En este caso pues lo estoy grabando directamente con la cámara. Iba a grabarlo con el grabador de pantalla o el Screen Recorder, pero obviamente como saben eso también consume bastantes recursos y pues creo que no se iba a ver como tal el funcionamiento real. Entonces quiero que lo vean así, directo grabado con la cámara, porque tal parece que el módulo optimiza el Fortnite para que vaya mucho mejor, porque la verdad en este teléfono lo siento que va mejor que en el POCO F4 GT, que se supone que es pues más superior y con este módulo la verdad es que va súper bien. Ahorita lo van a ver. Y bueno, como pueden ver aquí ya andamos y vean qué fluido se ve. Aquí incluso nos tenemos el mostrador de FPS y prácticamente yo diría que está a 60 FPS estables o casi estables. En la parte cuando nos arrojamos es donde yo notaba en el F4 GT que tenía bastantes tirones y miren en este lo hacemos sin ningún problema, por lo cual yo creo que está muy bien optimizado este módulo. Entonces yo creo también me lo voy a instalar en el F4 GT para que me funcione mucho mejor en aquel teléfono. Recuerden que estamos jugando en un POCO F3 GT o Redmi K40 Gaming con un Dimensity de Mediatek, un Mediatek Dimensity 1200 que en teoría no es compatible con los 60 FPS porque no está optimizado. Solamente había con... Solamente había con lo que vendría siendo los APKs modificados, pero como sabemos en esos APKs el problema viene siendo que pues no nos permiten subir la resolución y se ve bastante feyito. En este caso pues es como nativo. Me mataron, voy a poner otra partida para que ustedes vean. Pues bueno, vamos a probar suerte, aquí ya estamos en otra partida. Vean lo fluido que se ve. O sea, casi no tiene prácticamente tirones. Tiene alguno que otro pero yo no he sentido prácticamente ninguno. Escucho por aquí gente. Ahí está, me los quebré a los dos. Ay, fue milagro. Yo soy muy malo por este juego, pero creo que tuve suerte. Creo que sí los maté a los dos o se mataron uno con otro y yo lo terminé de acabalar. Bueno, vamos a ver qué nos toca en este cajón. Bueno, hasta que me toca un arma más o menos. De lujo un sable. Vamos a seguir buscando gente y ahorita lo agarramos a sablazos. Es que la verdad que a 60 FPS y con lo que son los gatillos es una pasada jugar esto. Y más que utilizamos el cooler magnético. Que la verdad el cooler magnético sí está muy muy cómodo porque pues prácticamente no te estorba ni aquí ni acá. Entonces se siente una pasada. No sé en qué me convertí. Me salió esta opción como para convertirme a como en un gusano o quién sabe qué soy. Pero no encuentro gente por ninguna parte. Escucho disparos. Vamos allá a la acción. Oigan, se está armando. Están allá arriba. Vamos a ver si podemos llegarles. Están por aquí. Vamos a ver si les podemos dar. Aquí está. Maldito. No. Me asesinó. Demonios. Pero bueno. Como pueden ver este es el rendimiento del Fortnite. Y con el módulo a 60 FPS. La verdad está súper bien optimizado. El juego con ese módulo. La verdad va genial. Cosa que los de Epic Games nunca pudieron hacer. Toca recorrer a un módulo con Root. Y pues como pueden ver. Va bastante genial. Y funciona perfecto. Entonces si ustedes quieren disfrutar de este módulo. Pues pueden irse al video que les traje. Sobre cómo se instalaba. Y todo esto. Entonces bueno amigos. Espero que les haya gustado el video. Que se la hayan pasado bien. No olviden suscribirse. Dejarme sus likes. Comentarios. Cualquier cosa por aquí abajo. Nos vemos en la próxima. Un saludo y hasta pronto.